Música ¿Qué onda banderas? Soy Kimo Videos En esta ocasión como pueden ver tenemos aquí esta lamparita que compramos que tiene una potencia de 7000 lumens como pueden ver por el tamaño es muy compacta es muy portátil está hecha de un material de es una especie de metal, es acero es muy resistente como pueden ver tiene zoom como pueden ver aquí tiene zoom y se prende de aquí vamos a probar su brillo en la oscuridad pues aquí estamos ya en un lugar oscuro está algo lluvioso está lloviendo y vamos a probar primeramente el flash de la cámara para compararlo con la linterna este sería el flash de la cámara como pueden ver no alcanza a iluminar mucho alcanza a iluminar muy poco y pues ahora vamos a probar la linterna vamos a apagar el flash de la cámara vamos a probar la linterna como pueden ver amigos esta es la linterna tiene 7000 lumens ilumina bastante bien me sorprende la verdad la diferencia que tiene de la potencia del flash ilumina toda el área para ser una lámpara bastante pequeña tiene una potencia de lámparas pues que yo he conocido más grandes y a pesar de ser pequeña tiene mucha más potencia de luz vamos a probar el zoom a ver que tal funciona vamos a aplicar el zoom de este lado a una iglesia que está aproximadamente un poco más de 100 metros de distancia de nosotros vamos a tratar de iluminarla con el zoom a ver que tal como pueden ver ahí está la lámpara prendida sin el zoom y así que vamos a hacer el zoom como pueden ver la ilumina muy muy bien este es el zoom de la lámpara vamos a quitarlo y vamos a volver a ponerlo y pues esa sería la lámpara este es el zoom así lo pueden apreciar más bien y esta es la lámpara de 7000 lumens vamos a comparar una vez más el flash del celular aquí de la cámara y después el de la lámpara este es el flash del celular apenas se alcanza a iluminar unos cuantos metros si lo pongo aquí se pierde totalmente la imagen y este es el flash de la cámara más bien la luz de la lámpara espectacular amigos muy recomendable este tipo de lámparas para las personas que realizan algún tipo de actividad al aire libre para cargarla en tu vehículo cualquier emergencia una lámpara muy buena y de supervivencia vamos a probar también sus otros métodos que es la luz baja esa sería la luz estrobo y el SOS por último amigos vamos a analizar lo que tiene la lámpara lo que incluye que es pues por supuesto la lámpara también incluye esta que se une con la lámpara para hacer luz naranja como de emergencia desconozco el nombre si ustedes lo saben déjenlo aquí en los comentarios el cargador para carro muy útil por cierto para cuando se requiere una emergencia se descargue no haya luz eléctrica con esto podemos cargarla perfectamente el cargador de luz el normal con su eliminador y las pilas bueno es un portapilas para en caso de que se descargue la lámpara con la pila original que es una pila grande del tamaño de todo este este cilindro se pueden poner cuatro o déjenme ver una dos tres pilas tres pilas alternativas triple A al parecer y con eso podemos hacer funcionar nuestra lámpara sin necesidad de la pila principal en caso de que no contemos con luz eléctrica o con un carro para cargar la pila principal podemos ponerle este tipo de pilas que son muy fáciles de conseguir vamos a usar este instrumento para que vean como se ve ya para finalizar el video volvemos enseguida y una vez instalado se instala así se enrosca vamos a ver cómo funciona esto vamos a prenderlo y como pueden ver es impresionante la calidad de luz que da este instrumento vamos a apagar la luz para apreciarlo mejor como pueden ver ahí está la luz apagada y esto es perfecto para hacer señales emite una luz naranja a gran distancia y no en candila podemos pedir auxilio si nos quedamos en carretera varados o en cualquier lugar con este tipo de luz y ahora si bandera de mi parte sería todo no olviden suscribirse soy Kimo videos hasta la próxima de mi parte no olviden de mi parte de mi parte de mi parte